Somos grupos solicitados, esto algo inédito, esto que dice, el EBG, hay pa' que lo chequen Hey Chico Baby, vámonos Les confieso, soy un hombre de poca amistad De pocas palabras por las ratas que hay por ahí Soy sencillo y humilde por la escuela que me trae Nunca he presumido, soy muy simple, es verdad Confiesa, respeto, para mí han de sobrar Agradecido por mi familia que ahí está Y sus enseñanzas a ser un hombre, es verdad Trabajando duro para llegar donde está Siempre hay tropiezos, pero nunca de rajar Puro pa' delante y no hay que mirar pa' atrás No todo en la vida es chingarle y trabajar A veces me fiesto cuando billetas de sobrar Ando en la ruta de aquí y para allá Tal vez en Peñasco también me miran pasar Pero nunca falta una güerita a mi lado Agarramos vuelo con whisky o con tag Mi compadre, porque quizá a mí no me han de faltar Pepe, los de Pepe, analitos con champagne El Gambo y el Eric que se intentan de llegar Venga a hacer los chullos o que toquen una banda Pepe, los de Pepe, los de Pepe